Pero como a mí me encanta el despiche, tenía que hacer esto. Fui al mercado de Heredia y ¡boom! Todo el mundo se me quedaba viendo. ¡El chorizo! ¡El chorizo! No puede ser. Hola, hola, yo soy Diego y bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes pueden ver en el título, me voy a convertir en drag queen y voy a salir vestido así a la calle para saber y ver cuál es la reacción de las personas al verme. Pero antes de empezar, recuerden que quiero llegar a la meta a los 100.000 seguidores en mi canal de YouTube. Y únicamente con la ayuda de cada uno de ustedes lo voy a poder lograr. Así que en este momento los invito a suscribirse a este canal haciendo clic en el botón rojo que está en la parte de abajo. Automáticamente quedan suscritos a este canal. No se pierden ninguno de mis videos y ahora sí, empezamos. Todo empezó con una clase de tacones. Porque si voy a caminar en público como mujer con tacones, necesito hacerlo bien. Para eso visité a una amiga, Salomé Sánchez de Veroc, para que me enseñara cómo manejar los tacones y de paso hacerle una preguntilla que me tenía muy intrigado. ¿Cómo se acomoda uno la picha? Nada más, o sea, tienes que hacer los webis, ¿de acuerdo? Hacia arriba, como dentro de su piel, y mete todo lo demás hacia atrás. Oh, Dios mío. Recarga siempre tu peso a las caderas o a una pierna. Cuando das el paso, recargas en este, recargas en este, recargas en este, y así es donde se van muy bien las caderas. No es fácil, es como que usted se imagine de que la agarran de un hilo y la jalan, o que le meten un palo por aquí, y hay que llegar hasta acá. Entonces, tenemos que hacer los hombros hacia atrás para que las partes se vean más pequeñas. Literalmente todo fue un desastre y de hecho se burlaron de mí cuando yo llegué. Pero ya cuando estaba ahí con la gente correcta, con la gente que conoce, se encargaron de buscar el outfit que yo debería de usar y de definir cómo es que me verían. ¡Ay, hueviputa! ¡Ay, Dios mío! ¿Es en serio? ¡Es ahí! De hecho, la gente de Sánchez Wicks me patrocinó con esta peluca que simplemente estaba espectacular. Si no, es que este ratón está duro, duro. Uno de mis primeros retos fue ir a una tienda y conseguir zapatos de mi talla. ¡Wow! A mí realmente me dio mucha pena porque yo nunca he ido a una tienda a conseguir zapatos de mujer y aparte de eso, tampoco sabía cómo utilizarlo, sabía cómo caminar bien. ¡Qué pena! Pero ese está bonito, la verdad que sí. ¿Ustedes cómo los ven? ¿Moritos o feos? Si yo fuera mujer, yo me los pondría normalmente. ¡Muy bien! Literal, o sea, no tengo costumbre, entonces mi pie no daba para más. ¡Era un desastre! Finalmente llegó el día de la transformación. ¡Oh my God! No acostumbro a verme sin barba. ¿Habéis comprado de Mercury? Vea. Finalmente era el momento de empezar la transformación y estoy súper orgulloso de haber elegido a Chris como el artista que hiciera mi maquillaje. Él tiene mucha experiencia en esto, así que estaba 100% confiado en que lo iba a hacer de la mejor manera. Al principio no entendía el maquillaje y la verdad es que me estaba desesperando, pero conforme pasó el tiempo, empecé a ver los cambios y entendía por qué era que se duraba tanto tiempo y es que realmente es hacer, construir una cara nueva, gente. Fue bastante entretenido compartir esta experiencia con amigos y yo siento que esto va más allá del hecho de vestirse de mujer, sino es básicamente transformarse en todo una diva. Entonces, ¿cómo? Es que no puedo abrirme el ojo para meter esto. Vean estos aretes que me envió la gente de Luna Azul, simplemente espectaculares. Iban perfectos como el ápil. Oh, my freaking God. Era el momento de esconderme en la picha y empezar con los detalles finales. Ya para este punto era bastante complicado el vestuario y de hecho mis amigos me querían poner los zapatos al revés sin darse cuenta. Este es el, este es el, este es el, este es el, este es el izquierdo. El zapato, el zapato equivocado, chiquillos. También me pincharon el culo con una aguja. Sí, en la punta es donde va todo. Ay, 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 me pinché el culo. ¡Pinches, estúpidos, wey! Enseñen la cuja, por favor. Ustedes son unos desgraciados, wey, qué mala nota. No fue adrede, no fue adrede. Entonces ya le picaron el culo de vestida por primera vez. Por primera vez. Fue horrible y cada vez me sentía literalmente más diva. Vean estas uñas que me envió la gente de Ochi Belly Nails simplemente espectaculares. Y eran a la perfección con el outfit. Ahora tenía que elegir el nombre correcto para mi personaje y decidí Damara porque mi mamá se llama Damaris. Y como esta era mi primera vez transformándome, utilicé el apellido de mi makeup artist que como drag queen es queen su apellido. Damara Queen. No lo puedo creer. Otra persona completamente. Damara Queen ya estaba lista para el reto más grande de toda su vida. Salir hacia la calle. Chiquillos, qué vergüenza. El señor se me queda viendo. Pero hasta el momento no había dicho nada. Entonces pareció con mi mamá. ¡Woohoo! ¡Chica! Hola. Hola. Ay, me saludaron. Ellos muy amables. A ver qué pasa aquí. Muchos carros me hacían cambio de luces y me pitaban justamente apuntándose al speech y eso me hizo mucha gracia. Salir así vestido a la calle fue completamente una experiencia inolvidable y me di cuenta de que hay personas que sí apoyan el arte. Claramente llamaba la atención por el outfit porque soy un hombre, porque se notaba que y pues estoy transformado completamente. Aparte de eso caminé por Heredia Centro para que tengan una idea más o menos. Estaba completamente lleno. Eran más o menos las 5 de la tarde, plena hora pico. Aquella vara era un speech. Sí noté que había gente muy curiosa que se quedaba viendo e incluso este señor que se atrevió a hacer un comentario un poco incómodo, diría yo. Pero como a mí me encanta el speech, tenía que hacer esto. Fui al mercado de Heredia y ¡BOOM! Todo el mundo se me quedaba viendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pasa, pasa, ¿verdad? ¿Con mascarilla? ¿Pasa? Sí, sí, sí va o no va. ¿Funciona? Pasa, pasa, digamos. Por lo menos, ¿verdad? Es piche aquí. Fue bastante interesante y definitivamente me di cuenta que a los ticos nos gusta el vacilón. Incluso algunos carniceros aprovecharon para promocionar el chorizo. Obviamente yo les seguí la corriente. Buenas tardes, que no vamos a salir. Ya no van a salir. Vamos a salir el chorizo. Vamos a salir a cortar. El chorizo. El chorizo. No van a ir el chorizo. Con chile y sin chile. Oiga, con chile y sin chile. El banano a 500 colores. Llevamos banano del verde, banano del maduro. O llevamos un par de tomates. ¡Así los tomates! O llevamos, si ustedes quieren, la bolsita de frutas. ¡Ay, no! Yo con esta pandemia... ¡Ay, no! Coronavirus ahí. Así que no. ¡Más! ¡Qué es piche! ¡Ay, la uña, chiquillos! La primera uña que se me cae. Sí, estaría triste. Fui al mercado, pero estaba cerrado. Quería comprarse el chichón. No me venden. ¡Muy pedazos del chichón! ¡Qué es eso, eso! ¡Lo que es bueno! Y finalmente regresamos a casa. La verdad es que yo siento que no fue tan malo como yo pensaba. Yo pensaba como que iba a haber más gente como malintencionada, haciendo comentarios como groseros. La verdad es que no, pero igual sí fue como una mañana incómodo porque siento que mucha gente se quedaba viendo. Tal vez no diciendo nada, pero sí volvían a ver bastante extraño. Bueno, chicos, sería todo para el video del día de hoy. Si este video les gustó, recuerden darle un like y no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo que está en la parte de abajo. Al final de este video les dejo algunas preguntas que le hice a Salomé Sánchez de Veroc por si tienen curiosidad de ir a escuchar sus respuestas. Yo los veo en el siguiente video. ¡Bye! Primero, les pido en las cerraditas. No abiertas, así. No, así no. No, y menos así. Ok. Así. Después, un pie hacia atrás y eso es todo. Cualquiera de los dos. Ajá. Así estoy bien. Ajá. ¿Cuántos años tenés de hacer esto? Eh, tengo como tres años. Maquillarme. ¿Quién te maquilla? ¿Quién te es así guapa, bella, ese pelo rubio natural o cómo es? No, completamente natural. Naturalmente sacado del paquete. Y me maquillo yo. ¿Qué pensaste de mi outfit? ¿Cómo me veo? ¿Lo hice bien? ¿Te gusta mi vestido? ¿Te puedo responder? ¿Siempre has vestido así? No. No, no. De verdad que mucha gente confunde esto. Pero en realidad el transformismo es un arte. Es diferente transformismo a ser transgénero. O ser tran... Travesti. Es otra cosa, digamos. Entonces, este... El transformismo se basa en arte, en todo lo que hacemos, pero después de eso es un momento. Ahorita yo me maquillé por un ratito. Se me quita todo y vuelve otra vez, Darío. O sea, vos no querés ser mujer, entonces. No, para nada. Bienvenidos. No, no. Te понятно. Eh. Bye. 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 Gracias por ver el video.